Música Conozco todas las jugadas He ganado todas las competiciones He jugado miles de partidos He batido a los mejores porteros Soy el mejor jugador del mundo ¿Y todavía crees que puedes ganarme? P.C.Football 2001 Agore, agore Plantilla otra vez Es que poner a jugadores A vender es una tontería Mira este es otro ¿Qué tal baila? Transferible A este no le voy a ofrecer Es muy bueno Pero no le voy a ofrecer nada de momento De momento se va a quedar así Un jugador más que se va de la plantilla Y ya está Vaya hombre Del Piero justamente Y hablando de seguros Tengo que rellenar esto un poco ¿Tú crees que a Bertoto? A Bertoto no le tenía puesto seguro Qué raro A lo mejor vendría a lesionar Y ya se me olvidó No, mira Este por lo que cobra No vale la pena Este con el 1 ya está bien Pero este sí cobra mucho más He cobrado un montón ¿Eh? El sueldo Semanal ¿O cuánto es eso? Costo mensual Sueldo mensual 400.000 mocos Y ahora cobran Mucho más todavía Cobran tres veces más Que tampoco es Eso posiblemente sea De lo poquito que cobra Uno en segunda B O alguna cosa de esta En segunda B, perdón En segunda división Sí que puede ser que cobren Un kilo Enseguida Los jugadores Cobren dinero Dependiendo también Lo que puedan Lo que puedan pagar Bueno, a lo mejor me he pasado 400.000 euros Mensuales Es mucho dinero Es mucho dinero Bueno, vamos a hacer la táctica Aquí hay que Modificar cosillas Jóvenes Porque tenemos aquí Al amigo ¿Dónde está el amigo? Todo esto Aquí 95 Oliveira Vale, es que esto Me falta delantero Claro Vale, pues de momento Vamos a ver Mira, veis Los porteros Enseguida Enseguida han subido Los porteros 89 85 80 Venía 70 y algo Vale Crial Xavi fuera Y Dapiche También fuera Y vale Ahora Escanía el agujo 89 89 Y Tenemos a este Aquí Por torres Y a ver Está la cosa Está la cosa De aquella manera Y que realmente Este puede jugar Por hacer cualquier posición Estos no son delanteros Escanía No puede jugarme delantero Araujo Tampoco me puede jugar delantero Si tu jugador Es que son medios Y ya está Araujo que tiene más edad 28 29 Y ahora Claro Claro Si lo hacemos bien Entonces Araujo Puede jugar por la izquierda Media punta izquierda Ahí está Por la izquierda Roberto Crial delantero Y este De medio centro De medio centro Que por cierto Este se ha puesto el 10 Automáticamente Le han puesto el 10 A este Pues eso también es importante Porque a lo mejor Robert Que sería Este es Zidane Podríamos poner el 10 En vez del 9 También es verdad Bueno El 10 se lo han puesto Directamente Claro Porque aquí Aquí a quien tenemos A Vanjida Que lo vendimos O no sé Que hicimos Bueno Vanjida A mejor No sé Quien era el 10 Ahora mismo No me acuerdo Pero sí que es cierto De que Robert Con el 10 Le pega más Y el 9 Yo se lo pondría A Bianconi Sí Fernando Torres Tenía el 11 A Cebe Saraujo Sí De los recién llegados Bianconi Más que nada Porque es del Piero Y porque es italiano Y a este Le ponemos el 14 Vale Me parece bien Es un recién llegado El Beckham también Ahí Me parece bien Parece estupendito Y ahí yo pregunto De que el Roy Puede jugar de lateral Muy bien Vale 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 a valor Fiorese Tampoco te creas 28 28 Mira esto Lo vamos a ver Mejor en los seguros Quiero ver la edad De los jugadores 29 29 28 29 Pachayla Tiene 24 Pero Bueno Xavi fuera 24 Ricardo Está bien Berto tiene 25 25 25 Este tiene 28 Bueno Tiene 28 31 Cañadas Este le Aún le quedan Algunos años Voy a ver Este 28 25 31 Bueno El defensa Bertotto 25 Y 29 Romero Que creo que este es Ayala Peluchetti Tiene 25 Hace 29 Jorge 30 Bruno 21 25 Vale Está bien Yo creo que la media Tiene que estar En torno a los 27 27 altos Porque tenemos Algunos Tenemos bastantes jugadores De 28 27 29 30 30 Y tantos Yo creo que sí Que la media Tiene que estar En torno a los A los 27 28 Bueno No me parece Mala media Pero sí que es cierto Que en dos años Empezarán a cumplir 30 30 Y empezarán a bajar Las medias Empezarán a bajar Que luego O sea De principio ¿No? De principio De temporada Esta temporada No A lo mejor La siguiente Esta temporada La siguiente La siguiente Pasamos esta Otras dos temporadas más Y ahí ya Sí que empezamos A tener jugadores Con más de 30 años Y sus medias Van a empezar a caer Un poquito Bueno Pero luego Me pongo aquí a hablar Me lío con vosotros Hijos míos Y es que No me callo Ni bajo el agua Fallo mío Lo tenía que haber Subido el precio Ya que Es lo único Que podemos Coger dinero Vamos a probar Que hoy mismo No viene nadie Perder el partido Lo hemos perdido Mira 42% Casi la mitad Ha venido a ver Al Madrid Un kilo Mira pues eso Alegrará a la peña ¿No? A la directiva Un poquito Tiene que alegrarse Uno de tus jugadores Ya está recuperado De su lesión El jugador está entrenando Con total normalidad Sin sufrir molestia alguna Vale Muy bien Entonces vamos a ver Aceves que tiene 29 Cambiamos por Bianconi Y Bianconi Para ser sincero Yo quiero que Se adelantara Hacia mi izquierdo Delantero Y vamos a ver ¿Qué pasa? Ahora sí que tenemos Un Y lo bueno es que Esto es El equipo sin Con falta de entrenamiento Etcétera Tiene que subir más Marlet subirá a 90 Este puede ser Y también subirá a 90 Quita Ya no lo sé Puede ser que a lo mejor Araujo se queda en 88 89 Araujo se queda en 90 Seguro Segurísimo Pero vaya Vaya equipazo tenemos Da miedo Aquí ya no sé Yo si van a venir Tanta gente La motivación De los jugadores Aumenta 30% Bueno Un millón y medio No está mal Hombre Uy 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 Paloma Tienes una oferta Sobre la mesa Por un jugador De tu equipo Ostras tío Que lo vendo Que lo vendo El interés De otro club Por uno de tus jugadores Se ha confirmado Buah Que bueno tío Que bueno Ha sido imposible Estas temporadas pasadas Es imposible venderlo Por fin Ahora ya está Por el Betis Se ha ido al final Sí claro Porque creo que el Betis Le pagaba una barbaridad 600.000 mocos Muy bien Junior Vamos a intentar Ficharlo Esta venta No contaba con ella Yo contaba con Tener que echarlo Al final de temporada Así que bueno Ya son 32 jugadores 33 31 creo que son Aquí lo vemos bien ¿Sabéis dónde lo vamos a ver? En entrenamiento 31 jugadores Si eso es así No renovamos el contrato Aliz Manen Si no renovamos el contrato Aliz Manen Nos quedaríamos con 30 Entonces Podríamos fichar A Ronaldo Que Ronaldo No vendría La temporada que viene O sea Ahora al comienzo De la temporada que viene Se queda con un año más Nos daría opción Para ficharlo Y hasta la siguiente No vendría O sea que vendría Con 24 o 25 años Pero bueno Ya tienes ahí Y mientras tanto El tiempo pasa Araujo Cumple los treinta y tantos Bueno Treinta y tantos Si Cumple los treinta y algo Y entonces Bianconi Lo dejaría De Extremo Derecho O extremo izquierdo Perfecto Perfecto Cumple sus años El viernes Se pone delantero Y ahora Otra vez A marcar goles Lo que si que luego después Este puede jugarnos De central Y todo esto Pero Que al final Luego después Tendremos que Que hacer fichajes Luego habrá que hacer fichajes A lo mejor esta temporada Ya Ya para la siguiente temporada Nos quedamos como estamos Pero habrá que hacer Movimientos Que bueno El equipo aquí Que por cierto Tenía que haber mirado Quien era realmente Porque estaba con Jorge Pero no El estadio ya cuenta Con el nuevo equipamiento Que proyectaste Vale Lo que tu digas Y la directiva Sigue cabreada Ah no Mira la directiva Ah claro Claro Si es que Esos 15 millones Endulzan A cualquiera Le endulzan El Barça Ganaba Supercopa de Europa Y nosotros Tenemos que estar A puntito De jugar La Supercopa de Italia A no ser Que le hemos jugado Y no me da cuenta Y la Supercopa de Italia Todavía no Ya están construidas Las nuevas plazas De parking Así O sea que entonces Pues no Tenía 85 Ahora tengo 83 No creo que estén Muy contentos Ya están construidas Las nuevas plazas El ojeador Te permite Conocer el juego De tus rivales Ya Si eso me añade Ya Tienes una oferta Por un jugador De tu plantilla Ostras Que bueno Que bueno Que maravilla 30 millones Tío Acabamos de pegar Un pelotazo Total Menudo pelotazo Acabamos de pegar Tíos Genial Tío Contentísimo Es importante Que cobre un poco Si cobran poquito Entonces es más fácil Que se vayan Ya le ofenden 200.000 300.000 euros Y ya Se les llena Los ojos de dólares Y se van pitando Bianconi Muy bueno Y Brown No me ha marcado También un gol Venga Vete Joder Estamos aquí Estamos on fire Estamos dando aquí Todos los partidos Ahí está Tras una dura negociación Un jugador De tu equipo Ha fichado Por otro club Buah Es que esto Es otra inflada De dinero La directiva Nada Nunca se ha visto así Tan feliz Un jugador De tu equipo Ha fichado Por otro club Pues chicos Pues chicos Lo vamos a dejar Aquí Vamos a tirar Un poquito más Es que llevo Casi una hora La tontería Llevo casi una hora Oh Que pena Robert Revisa tu alineación Has convocado A un jugador Lesionado Megapoco Colet Ya está Ahí está Volvemos a los 90 La supercopa Contra la atalanta Claro Porque fue Vamos a dar Los dinero A los chiquillos Aunque van sobrados De dinero Y esto Lo vamos a dejar En Así Porque es que Si no La gente Se van a asustar Somos demasiado buenos Bueno Tampoco te creas Que somos Que luego Después en la liga También empatamos Y perdemos partidos Pero bueno Viene guay Empezar la liga Así Está muy chulo Los penaltis Netrela Sigue siendo el mejor Oh Dios Vale Esto sí que me bola Vamos a ver Contra quién Nos toca jugar Vaya pedazo de grupo ¿Eh? Bayer Betis Feyenoord Y Juventus Bueno Betis y Feyenoord Pero Bayer Y Juventus Juntos Estuga Real Madrid PSV Y Rabonsklinik 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 Parece que sea Turco Leverkusen Barcelona Arsenal Y Brand También es un buen grupo Estándar Estándar de Alieja Mónaco Omag Y Oporto Aquí nos toca Nosotros Copenaje Burdeos Nosotros Y Visani Bueno Parece un grupo Asequible Pero ya sabéis Cómo funciona esto Esto Cuando uno Lo esperas Pierdes partidos En Europa Supertroll El juego Es muy Muy troll Vale Rangers Lyon Roma Y Gansians T-Sport Gansians T-Sport Esparta De Drava Ya esto Estos equipos ya Ophi Lazio Y Dinamo Rápide Viena A la vez Leeds Y Marco Joder Que equipos Pues nada Contra el Jiriendins De Burdeos No Un poquito más 600 Bueno 600.000 euros Pues esto Se merece Que Robert Vuelva Y a 91 de media Tío Que bestias Y dejando A jugadores Con 86 Dejándolos Aquí tirados Demasiado Demasiado Para el body Pues el Jiriendins Deportivos Creo que era Donde Donde empezó Zidane Ahí es donde Empezó Zidane A jugar al fútbol O por lo menos Se dio a conocer Y de ahí Luego pasó A la Juventus Creo que sí Bueno Vamos a darle Un terrón de azúcar A los chiquillos No era necesario El terrón de azúcar Van sobraos Pues mira Pues mira Pues mira Es que este puede jugar Por el lateral Puedo hacerme de lateral Y Robert Pasar aquí Al centro del campo Eliminamos el media punta Pero por lo menos Tenemos cuatro defensas Una reconversión Y bien Ya que ha marcado Dos goletes Pues Sacamos a Ricardo Berto Berto Y el problema Es que Alexander Bueno Alexander No Pero trivial Puede jugar De extremo izquierdo Extremo izquierdo Ese es el problema Es que ya se acaba Berto Por la derecha No me pude jugar Esperaba que jugara Por la derecha Bueno Pues ahí te quedas Tío Bruno Mismo Ya está Vengamos a Bruno Por escanilla Me estáis comentando También En un Otro mensaje Me comentabais Que los jugadores Suben De media Por ejemplo En el PC Football 7 Sobre todo Porque en este Por ejemplo Van jugando Si tu los vas sacando Y tal Y como esto es El juego Conforme va entrenando Va subiendo un poquito La media Por si solo De una forma Relativamente natural Mientras que en el PC Football 7 Tienes que hacerlos jugar Si o si Para que al término De la siguiente temporada Te suban 3 o 4 puntos De media Entonces un truquillo Me estaba diciendo De que Si tengo varios jugadores Que son de estos chiquillos Que tienen que crecer Y tal Para hacerlos crecer La media Lo suyo es Que una parte La juego uno Y otra parte La juego otro En el descanso Hacer los cambios Así entonces El juego Los da Como que han jugado Da igual Que hayan jugado Aunque sean 45 minutos Los da que han jugado Y luego después Les subió la media Entonces pues aquí Aquí lo único Que eso pues No Entre comillas No nos sirve Si que es importante Que Bruno Teniendo 20-21 años Juega partidos Es importante Si que bueno Que de vez en cuando Le demos Le demos unos minutitos Y que tenga unos cuantos partidos Y que tenga unos cuantos partidos hechos Si que viene bien Mira 2-4 Incluso Bekan se ha permitido Marcar goles Estando De lateral Ah bueno Teniendo La capacidad que tiene Para marcar goles De falta Va sobrado Bueno empezamos Pues si Pues mira Tapiche Normalmente suele tener 82 84 Está bien Que haya subido tanto Que me sabe mal eh A Cebes Que marcó tantos goles La temporada pasada Me sabe mal tenerlo aquí A Colet también A Fernando Torres Me sabe mal tenerlo aquí Pero es que Lleva un momento en el que vas Vamos sobrados Vamos super sobrados Medio centro Y yo pregunto Y si me la juego Y en vez de jugar con Marlet Vamos a Hacer un poquito de Siempre juego Casi siempre juego Con el mismo 11 Por aquello de tener La media más alta Pero Vamos a hacer Un poquito de cambios ¿No? Un poco de rotación Una miqueta Entonces Berto lo vamos a dejar ahí Y vamos a probar a Me parece que era Este Es el Juego a delantero ¿No? Vamos a ponerlo Alexander De delantero Y luego Krial Lo pasaremos Al extremo izquierdo Que Krial Es el viejo López Bruno lo dejamos Vale De momento Vamos a ver Qué pasa Vamos a dejarlo así Para que no se asuste la gente Aún así No está más Tampoco Y ahora Berto Lo quitamos Ponemos a Krial Escanilla Regresa por Bruno Y ya está Y mira Bienconi Por Robert Si a Robert este A Zidane Le damos un descansito Tengo izquierdo Y ganamos Con gol de beca Está bien Está bien Está bien Otro partido Puedes incentivar La moral De tus jugadores Ofreciéndoles Primas Por ganar el partido Pues si lo haces Prima Pero este lo voy a bajar El precio Porque si no Aquí no va a venir nadie No sé yo No sé yo A ver Que no tenga aquí A nadie Mira a Fiorese Sigue estando Que no puedo usarlo Vamos a salir Con todos aquí Partido de Champions Partido chulo Así que Metemos a Ragujo Metemos a Robert Bianconi De delantero Y ya está Eso es Bianconi Realmente No es delantero Es media punta Pero bueno O sea que Bianconi Iría muy bien En el puesto de Robert Robert Iría muy bien En el puesto de Escanilla Podría ser Una buena posición En el medio centro Junto con Becan Vaya pareja Para controlar El equipo Pero bueno También es cierto Que Robert En la media punta Te da una Una libertad Y una capacidad Para ver el juego Brutal Pero bueno Bianconi aquí Y tal tal Y el delantero Pues poner a Alexander O O a Krial Que también sería muy bueno A ver A ver Eso digo yo Tú fíjate Que empezamos perdiendo Es que somos un desastre A que perdemos el partido Una media de 90 Contra un equipo Que posiblemente No llegue ni a 70 Somos únicos Vale Bruno fuera Y Bianconi también fuera Y Araujo fuera Por Berto A ver Que pasa Bueno Estas son las cosas Que tiene el PC Fútbol O sea Un equipo Desconocido totalmente Que yo no sé ni de dónde Es este equipo No sé si es checo O no tengo ni idea O eslovaco Nos mete 5 goles 5 goles Nos ha metido Tíos Madre mía Drombi y Bures Estos jugadores Tienen que tener 300 años Bueno A lo mejor no tanto Pero Válgame República Checa Voy a buscarlo Por supuesto que sí Bueno Se ha perdido esto Eslovaquia Aquí está Aquí está Míralo No llega a 70 Tíos No llega Ostras Peter Check Vaya descubrimiento Acaba de encontrar Peter Check Fíjate Qué bueno Qué bueno Qué bueno Así que aquí está Peter Check Pero entonces Estos jugadores Estos jugadores Ahora mismo Tienen 31 años Y siguen teniendo El nombre Os dais cuenta De que Los demás Han respameado Con nombres distintos Pero estos Siguen teniendo O sea El nombre Desde el principio Del juego Si se han pasado 12 años Estos jugadores Tenían 20 años Cuando empezó el juego Pues es No sé Es interesante Saberlo Porque a lo mejor Estos jugadores Fichados Quién sabe Si vale la pena Pero lo de Peter Check Me ha matado Y encima Qué pasa Es que han jugado Sin portero O qué Pues posiblemente Han jugado Sin portero Y nos ha metido 5 gores Qué locura Macho Qué locura Bueno Pues lo vamos a dejar Aquí Bueno Vamos a Hacer el partido De vuelta Contra la Fiorentina Con los Vamos a seguir Con la idea De hacer un poco De cambios Y tal Pero Vaya 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 escabechina Vaya escabechina Bueno Ricardo Te vamos a dejar A ti delantero Capright Te vamos a cambiar Roberto Aleksandr Así se queda Ni ganamos Menudo desastre Tío Primer partido De la Champions Y qué Maldito desastre Bueno Pues con esto Ya me parece Que empezamos La liga Ah no Tenemos otro partido Más De Champions Pues mira Ya Prefiero no No júbalo Vamos a jugar La siguiente Me llevo ya una horita Está bastante bien Este bloque de partida Va a quedar majo Pues nada Jóvenes Ha sido Un placer De verdad Ya veis que Los PC Fútbol Siempre tiene esas cositas Y esa cosita es Que de vez en cuando Te mete Te mete estas historias Que muchas veces Seguramente Que vosotros recordaréis Cuando empiezas a jugar No se ve tanto Aquí en el PC Fútbol 2001 Porque En teoría Tendría que ser más igualado Pero como Una partida Estaba corrompida Y todo lo demás Pues ya te puedes Esperar cualquier cosa Pero en el 7 Si En el 7 Si que te ponías A jugar Siendo un equipillo De segunda B O de la third division O de la serie Serie B Italiana Y jugabas Contra el Madrid Y le metías Siete goles Y decías tú Y esto es como es posible Pues bueno Rollos El juego Que se le va a la pinza Pero eso a veces Será posible Aquí En el PC Fútbol 2000 Y el 2001 Bueno parece que Lo equilibraron un poco más Para que fuera más lógico En cuanto a media Y tal Pero bueno Aún así Ya veis Que de vez en cuando Te trollea Cuando le da la gana Bueno Jóvenes Ya he hablado bastante Yo creo que ha sido De los vídeos En los que más he hablado Pienso que sí Que últimamente No hablaba tanto De los vídeos Así que Muchas gracias Por aguantarme Por tener tanta paciencia Y os espero aquí En vuestro canal Juegos perdidos Hasta más ver ¡Gracias!